Frente a todos los problemas que se presentan hoy, Jesús es la respuesta. Él dijo, al que cree, todo le es posible. Venga a recibir un milagro de Dios. Lo invitamos a asomarse junto a su familia a estas jornadas de fe y milagros con el evangelista Carlos Anacondia. Córdoba, Jesús te ama. Del 3 al 12 de diciembre, a las 20 horas, en Duarte Quirós, 4800, Altura Carrefour, Avenida Colón, entrada libre y gratuita. Organiza Iglesia Cita con la Vida. Sean bienvenidos en el nombre de Jesucristo. Hay gozo en el reino de los cielos. Los ángeles se regocijan porque Jesucristo es levantado y muchos que nunca oyeron hablar de un Jesús de amor, libertador, sanador, transformador, pueden oírlo. Jesús es el único camino. Siempre digo que Jesús no es uno más en un compendio de ofertas. Es el único camino. No hay otro camino para llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. No hay otro camino para llegar a la paz y la felicidad si no es a través de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Eso dijo Jesús. Y hoy Él está aquí con los brazos abiertos para que podamos tener una experiencia. Una experiencia con Jesús. Cuando uno puede acercarse a Jesús, es una experiencia inigualable y que nunca se olvida. Yo un 19 de mayo del año 1979, creyendo en Dios pero sin conocer a Dios, pude conocer a Jesús. Y fue el día más feliz de mi vida. Fui tan feliz cuando me casé, cuando tuve mi primer hijo. Pero el encuentro con Jesús superó todo lo que yo había vivido en mi vida. Fue la experiencia más maravillosa. Y hoy podemos nosotros tener esa experiencia. Una experiencia inolvidable. Que llena el corazón de alegría. Que llena el corazón de paz y de esperanza. Porque ya perdemos el temor al futuro. Porque pasa a ser Él nuestro futuro. En esta noche quizás viniste por primera vez y has hecho bien en venir. Has hecho bien. Has hecho bien en venir porque Jesucristo movió sus ángeles para que tú puedas estar aquí. Y yo quiero decirte algo. Él vio tus lágrimas. Él sabe de tu dolor. Él sabe de las cadenas que rodean tu vida. Él sabe las noches sin dormir. Él sabe de tus lágrimas. Él sabe en esos momentos difíciles cuando no sabemos no sabemos cómo llegar a Dios. Momentos difíciles que no entendemos, no sabemos cómo podemos acercarnos. Pero Él estaba ahí. Hoy es el día que Él te trajo para que le conozcas. Si realmente quieres conocer a Jesús, si realmente necesitas conocerlo, hoy Él se va a revelar a tu vida. Vamos a levantar las manos al cielo. Padre, piedad a Dios. Piedad de nosotros una vez más, Señor. Tú sabes que te necesitamos. Tú sabes, Dios, que dependemos en esta noche de ti. Tiende tu mano misericordiosa sobre los enfermos, sobre los doloridos, sobre los desahuciados, sobre los afligidos, sobre los angustiados. Angustiados sobre los que han perdido la esperanza, la paz. Sobre aquellos que piensan que quizás la muerte es la única salida. Tiende tu mano, Señor. Porque tú nunca llegas tarde. Hoy es el día. Hoy es el día. Padre, tomamos la autoridad como iglesia tuya que tú nos distes. Nos volvemos contra todo poder de las tinieblas. Oídos bien, Satanás, diablo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, saca tus manos sucias de esta ciudad de Córdoba. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Suelta a los hogares, suelta a las familias, suelta a los jóvenes, suelta a los matrimonios. Diablo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, bendice la tierra y el fruto de la tierra. Bendice el trabajo de las manos de aquellos que se esfuerzan cada día. Que la fuerza del cielo vengan sobre este pueblo, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y que tu bendición permanezca. Sea gigante. Se multiplique. Y no se agote en la ciudad de Córdoba. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Proclamamos victoria. Proclamamos victoria en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay victoria. Hay victoria en Jesucristo. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús en esta noche. Hay victoria en Jesús. Hay paz. Hay libertad. Hay vida y esperanza en Jesús. Tomen sus asientos, por favor. Noche a noche. Hemos visto, hemos oído las maravillas de Dios. Dios vio tus lágrimas. Dios conoce de tu soledad. Dios sabe que hay noches cuando el silencio viene sobre la ciudad, se apagan las luces y ahí estamos a veces apretando los labios para no gritar y decir no puedo más. La ciudad duerme pero hay miles y miles de hombres y mujeres que no duermen. Que la angustia está en su corazón y en su alma. Pero nunca has estado solo ni sola. Él siempre ha estado a tu lado. Y sabe de tus rezos, sabe de tus ruegos, sabe de tus dolores, sabe de tus fracasos. Pero hay una palabra que él repite constantemente, vuélvete a mí, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Creen en Dios es el primer paso. Yo creo que en el mundo, un 80% del mundo cree en Dios. Pero ¿cuántos lo conocen? Porque aquí el secreto no es creer sino conocer a Dios. Puedes tener un encuentro personal con Dios y hoy tú puedes tenerlo. Solo puedes tenerlo si quieres conocer a Jesús. Si quieres conocer a Jesús, dices, quiero conocerte, necesito conocerte y Él se va a revelar en tu vida. Quiero leer un pasaje de la Biblia que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Un hombre, pues, como hablamos de la mujer que tocó el manto, como hablamos de la mujer de Naín, del ciego Bartimeo, otro hombre, saqueo, como cualquiera de nosotros. Y dice la Biblia en este pasaje en San Lucas 19, habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues, era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol psicómodo para verle. Porque Jesús habría de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que Jesús había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Entonces, saqueo, puesto en pie, dijo, señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadriplicado, cuadriplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Eso es a nosotros. Eso nos enseña este pasaje de la Biblia y que resalta aquí, que es lo que resalta en este pasaje. Y un varón llamado saqueo, jefe de los publicanos y rico procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús. Quizás en esta noche muchos están por curiosidad como un día yo fui a una reunión como esta, movido por la curiosidad, saber si era verdad lo que me decían. Yo creía en Dios por las dudas, porque me enseñaron a creer en Dios. No porque era una convicción, me dijeron y yo creía que Dios existía, pero no sabía cómo era, no sabía cómo a conocerlo, cuándo y de qué manera, no lo sabía. simple, me dijeron que Jesús existía. Recuerdo que cuando dejábamos comida en el plato, mi mamá me decía a Jesús no le gusta tirar la comida y ella comía todo lo que dejábamos nosotros. Yo conocía así, por lo que me contaban, un Jesús que no sabía quién era, pero yo creía, saqueo, fui más valiente que yo, procuró ver quién era Jesús. Eso es importante. Si nosotros procuramos ver quién es Jesús, seguramente hoy se va a revelar a nuestra vida. Si crees en Dios, quiero decirte que has dado el primer paso, pero falta el segundo, conocerlo, porque si no conoces a Jesús, nunca vas a conocer la dimensión de Dios. Nunca vas a saber lo que significa la paz, la felicidad, el saber que estamos protegidos, cuidados por Dios. Porque dice la Biblia, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, acampa alrededor de quienes, de aquellos que le temen. ¿Qué hace? Los guarda, los protege y los defiende. Ah, casi nada. Que los ángeles de Dios los cuiden y los guarden. Yo te podría contar mil testimonios que es verdad, que los ángeles de Dios desde el momento que nosotros nos rendimos y le entregamos nuestra vida a Jesús somos su propiedad y Él cuida su propiedad, cuida a sus hijos. Para ser hechos hijos de Dios hay que creer y confesar su nombre y tenemos derecho de ser hechos hijos de Dios y que somos todos criaturas de Dios. Pero para ser hechos hijos hay que dar el paso de aceptarlo, reconocerlo, recibirlo y obedecerlo conforme nos enseña la Biblia. Moisés, ¿tenés testimonios? Muy bien, Carlos, aquí está Karina junto a su hija Azul. El milagro lo recibió Azul el día sábado. Carlos, Azul tiene 11 años, desde los 8 años a ella le descubrieron dos nódulos en la zona de las cuerdas vocales. Le contaba a mamá que esto le producía molestias cuando ella hablaba o quería cantar un poco de más automáticamente comenzaba a perder la voz. Como corresponde, le hicieron todos los chequeos clínicos, Carlos, y le dijeron a Azul que por el momento no había mucho que se pueda hacer sino que había que esperar que ella termine su etapa de desarrollo para luego de ahí comenzar a ver qué tipo de tratamiento o qué tipo de solución clínicamente se le podía dar a Azul pero que hasta que los años no pasen no se iba a poder hacer nada con esos dos nódulos que ella tenía alojados allí en la zona de las cuerdas vocales. El día sábado vinieron como familia, me contaba Azul también que vino con una amiga que en el momento de la invitación para orar por los enfermos Azul pasó junto a esa amiga hasta aquí delante para poder pedirle al Señor Jesús un milagro. Así fue que estaba en el medio de la oración cuando Azul dice que comenzó a sentir un calor y un fuerte ardor en la zona que ella tenía allí en la garganta donde tenía alojados los nódulos en ese mismo momento ella vino aquí para contar el testimonio me contaba la doctora que estuvieron chequeando y que ellos se dieron cuenta que los ganglios que bueno normalmente podrían estar inflamados por lo que ellos tenían no estaban inflamados pero no fue solo eso sino que todos estos días me contaba Azul por ejemplo ayer se sacó las ganas de cantar y de gritar como nunca o desde los 8 años no había podido hacerlo Carlos y aquí está se siente completamente sana puede gritar puede cantar no tiene ninguna molestia ahora están esperando el momento para hacer los chequeos clínicos y corroborar el milagro que Jesucristo le ha regalado a Azul ¿podés gritar Azul? ¿sí? cuando decimos un grito de julio ¿sí? ahora ya los nódulos no te impiden gritar que Dios te bendiga y yo sé que los médicos van a decir que está todo bien que Dios te bendiga mucho fuerte el aplauso al Señor Jesucristo aleluya hermano Carlos aquí tenemos a Gustavo Sosa tiene 29 años de edad Gustavo nos cuenta muy emocionado vino en esta noche con lágrimas en sus ojos y nos cuenta que él era un muchacho como tantos de los que puede haber aquí como tantos de los que conocemos un niño que iba a participar en su primaria luego se hizo preadolescente adolescente comenzó su secundaria tenía sueños tenía planes para su vida él quería triunfar él quería ser parte del servicio militar es más él se postula voluntariamente voluntariamente Gustavo llega al servicio militar y ahí es donde comienza Gustavo a experimentar ciertos problemas porque él nos cuenta que por no querer ser menos que el resto por no querer quedar fuera del contexto de lo que sus amigos su círculo de amistades consumía hacía es que Gustavo comienza a consumir drogas entra en el mundo de las adicciones y allí empieza a consumir cocaína marihuana lo que al principio comenzó siendo aparentemente un hábito cada tantos días comenzó a hacerse cada vez más esclavizante y nos cuenta que ese muchacho que tenía sueños que tenía planes anhelos empezó a frustrarse empezó a sentirse solo perdió familia perdió amigos perdió esposa perdió trabajo perdió estudios hoy Gustavo nos cuenta que sus lágrimas si bien son porque él siente que perdió el tiempo llora de alegría de emoción porque sabe que Dios le ha dado una oportunidad porque Gustavo llega aquí a la campaña pasa a orar y dice me tuvieron que meter en esa carpa dos veces porque Dios lo ha hecho libre de las drogas Gustavo está libre siente que él puede vivir una vida lejos de las adicciones para la gloria de Dios estás contento no te vamos a pedir que hables porque no vas a poder pero sí tus lágrimas muestran tu agradecimiento a Jesús él lo hizo porque la droga son sí un flagelo que cuando llega la droga no solo destruye al hombre sino destruye la casa la familia todos sufren pero cuando llega Jesús ¿estás feliz? muy muy vamos a dar un fuerte aplauso las palabras están de más Dios te bendiga no más droga no más droga llenate del Espíritu Santo ahora aleluya muy bien Carlos aquí está Paola Ortiz ella es del barrio comercial tiene un testimonio del día lunes Carlos un testimonio maravilloso de salud Carlos ella llegó el día lunes buscando puntualmente un milagro para su vida ella sabía que el señor podía hacer el milagro que ella estaba buscando por eso acudió el día lunes allí donde se estaba realizando la cruzada allí en el templo cerrado porque estaba lloviendo mucho Carlos ella venía hace mucho tiempo siendo tratada por hipertiroidismo esta enfermedad Carlos le había producido a ella muchas consecuencias muchas secuelas muchos síntomas entre ellos Carlos Paola tenía un bocio nos contaba muy visible por supuesto allí en toda la zona del cuello donde está la glándula tiroides cuéntale a la cámara cómo era de grande el bocio tenía un bocio allí muy grande un medio cuello más que aquel día el día lunes cuando ella fue a buscar el milagro Carlos ya ese bocio nos contaba desapareció completamente Carlos además está a decir que Paola se va a hacer todos los chequeos clínicos correspondientes pero a causa de esta enfermedad ella tenía que estar todo el tiempo medicada con diferente tipo de medicamentos desde el lunes por decisión propia ella decidió no tomar los medicamentos y ninguna consecuencia ha surgido a causa del milagro de Jesucristo pero allí me explicaba ella junto a las doctoras que no solo tenía el bocio sino que ella tenía un problema muy grave en sus ojos llamado exoftalmía este es el problema que me tenía los ojos más grandes los ojos me decían como salidos para afuera fuera de órbita me decían como si fuese los ojos de un sapo así salidos esto es producido justamente por el problema de hipertiroidismo ella tenía ese problema tenía los ojos salidos salidos para afuera ojos saltones como le decimos normalmente ese problema tenía Paola Carlos y nos contaba que por ejemplo si ella no tomaba los medicamentos en su vista comenzaba a ser afectada muchos problemas no distinguía bien los colores se mareaba veía borroso ese mismo día lunes cuando desapareció el bocio sus ojos se corrigieron ve perfectamente está sana para la gloria de Jesucristo Carlos pero ella nos quiere contar también que ya fue el lunes no solo buscando un milagro para ella sino para su familia pidió por su familia pidió por su abuelo que necesita ser libre también nos contaba ella de algunas cuestiones y en esta noche está muy feliz porque su abuelo está aquí entre la multitud y no por primera vez y está escuchando el milagro y siendo partícipe de lo que el señor ha hecho en la vida de Paola desde el lunes no ha vuelto a probar el alcohol opa fuerte abuelo adelante hay victoria Jesús Dios te bendiga desde el lunes no más alcohol nunca más abuelo fuerte el aplauso al señor Jesucristo aleluya hermano Carlos aquí tenemos a Carmen Ríos de 50 años Carmen comienzo contando como recién era una niña más que podía desarrollar aparentemente las actividades como cualquier niña cualquier preadolescente cualquier adolescente pero claro ella empezó a notar los papás empezaron a notar que sufría de problemas respiratorios es así que como decimos aquí de rompe y raja tenían que salir corriendo al médico por los ataques que le daban tenía que recibir aire tenían que estar horas internada para que ella pudiese estabilizar su aparato respiratorio y bueno así fue creciendo con todo esto todo lo que significa este problema limitadamente así es limitadamente llevar toda una adolescencia hacer deportes todo limitado hace 3 años atrás ella empezó a sufrir un asma crónico que se lo detectaron los médicos con una medicación diaria de por vida los médicos dijeron no hay más respuestas no hay más solución no hay más nada que hacer la medicaron le dijeron esto es de por vida es crónico así es que ella diariamente tenía que medicarse ella lo trajo hoy yo tengo aquí es un un disparador para que la gente lo pueda ver todas las mañanas ella tenía que introducir esto en su boca hacer unos disparos para poder intentar desarrollar una vida normal pero claro no podía porque era tan grave lo que ella tenía nos contaba que cuando ella intentaba ni siquiera aunque sea barrer se agitaba se le cerraba el pecho y empezaban los problemas ella participó de la campaña por primera vez aquí en Córdoba el día viernes el día viernes participó de la campaña por primera vez y ella sintió desde ese día que algo sucedió dentro de ella ese día ella nos cuenta que el poder de Dios se manifestó en ella lo único que nos puede contar es que le temblaba el cuerpo ella sentía que su mano no podía controlarla le contábamos que era la manifestación del poder de Dios obrando en su vida y es así que desde el día viernes Carmen está sana porque no tiene que utilizar ya más aparatito no tiene que tomar más medicamentos nos cuenta que puede hacer barrer hacer todo lo que es más había dejado de trabajar porque solamente podía limitarse a hacer las cosas de la casa pero ella está sana para la gloria de Dios porque puede tener una vida normal ¿estás feliz? feliz muy feliz ayer pude ir hasta la sierra y no me agite bueno ahora vas a hacer todo lo que no podías hacer porque Jesús te sanó ¿eh? correr bueno a ver correr dale anda para allá otra vez dale dale anda vení para acá ahora ¿podés correr? ¿estás feliz? muy feliz vamos a dar un fuerte aplauso al Señor Jesucristo ¡aleluya! Dios te bendiga mucho fuerte fuerte el aplauso muy bien Carlos aquí es a Elvira Castro del barrio Los Plátanos que corrieran el año 1986 cuando allí por ruta 20 se estaba realizando una cruzada como esta donde usted estaba predicando y Elvira estaba muy molesta porque no le gustaba lo que estaban haciendo y no se le ocurrió la mejor idea de que ir a tirar piedras a la campaña así que Elvira llegó aquella noche con no me digas con la misión de poder romperle la cabeza a alguien a alguien así a pedrear a los que estaban en la campaña porque estaba muy molesta porque no creía que todo lo que estaba ocurriendo era verdad así que Carlos allí estaba muy enfadada Elvira con sus piedras arrojando y haciendo un poco de lío cuando en una de aquellas piedras que ella arroja ella siempre me contaba Elvira literalmente una voz que le dice vos me vas a servir a mí eso es lo que ella se acuerda y después de ese momento se recuerda en el altar entregando su vida al Señor Jesús quebrantada pidiendo perdón por sus pecados y del año 1986 Carlos hasta el día de hoy Elvira ha estado firme contándole a otros de lo maravilloso que es la vida en Jesucristo así que hoy quería venir a darle gracias al Señor porque aquel día que ella fue simplemente para molestar se encontró con un Dios de amor que a pesar de ello la perdonó la recibió y le cambió la vida para siempre y la castigó y le dijo me vas a servir que castigo vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús gracias Señor Aleluya ¡Gracias!